A ver, a ver, uno navega los impresionantes esteros de Liberá y puede decir, esto es Corrientes, una explosión de plantas y animales impresionante, o si lo sobrevuela, hay tanta agua que lo que parece tierra también es agua. No por nada es el segundo humedal de la tierra, o sea, la reserva de agua dulce más grande del planeta. Pero es engañoso pensar solo en estos términos, porque en Corrientes también están los cultos populares, tal como la devoción por el gauchito Gil, por ejemplo, por nombrar solamente algo más. O por nombrar algo más, está la herencia de los guaraníes, que se manifiesta en el idioma propio que tienen los correntinos. ¿Cuántas provincias tienen dos idiomas? Y uno descubre la intensidad del legado de los jesuitas en las figuras religiosas de las capillas y en los oratorios perdidos de pueblitos recónditos. O en esa arquitectura de los pueblitos encantados, como el de Santa Ana, con sus casitas de mil setecientos y pico, todas con sus columnitas, sus tejados, sus galerías medio quebradas, frente a las callecitas de tierra. Y no acaban allí las intensidades de esta provincia. Algo más, sí, esta tierra fue escenario de una guerra internacional muy cruenta. Ya saben ustedes, Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, un hecho por demás doloroso que dividió a la sociedad correntina, que estaba la mitad con un bando y la mitad con el otro. De allí dicen, y de varias peleas más, pero entre nosotros, peleas intestinas, viene el culto al coraje que siempre esgrimen los correntinos. En fin, la Virgen de Itatí y las playas del Paraná de Paso de la Patria, irresistibles. Ah, sí, faltaba el ritmo embriagador del chamamé, la danza y el canto que tiene en su fiesta en la segunda quincena de enero. Por eso, ellos, los correntinos, siempre hablan de la República de Corrientes. Y todo esto es lo que yo llamo la correntinidad. Y te invito a conocerla conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta historia empieza así. Estamos en una casa colonial, en el patio central, en la capital de Corrientes. Estamos, digo, porque bajo el alero de una de las galerías está Julio Cáceres, líder de Los de Imaguaré, uno de los grupos chamameseros más celebrados de estas tierras. Y bajo otra de las galerías están las parejas de baile, esperando que terminen las conexiones de los equipos para empezar a danzar al compás de la música. Botas y alpargatas, ellos y ellas. Van a bailar como puedan, porque cae una garúa finita, pero molesta, que molesta tanto a los músicos como a ellos. Mientras siguen con los preparativos, nos sacamos fotos para tener un recuerdo de la espera, con buena onda. Todos ya están ensayando para enero. ¿Qué pasa en enero? Desde hace 24 años, se celebra en Corrientes la gran fiesta del chamamé. Y entonces, explota Corrientes, literalmente. Y quién mejor que Julio, que es el decano, el hombre que participó en todas las ediciones para contar esta tremenda experiencia. Nosotros hemos participado, los de Imaguaré en este caso, hemos participado de todas las ediciones de la fiesta nacional del chamamé. Y estuvimos en el comienzo trabajando mucho para que se concretara esta posibilidad para los músicos. Y también para los que amamos esta forma de ser correntina, ¿no es cierto?, que encuentran el chamamé, una expresión casi determinante. Son años ya, ¿no?, de fiestas. Son muchos años de la fiesta. Esto arranca ya por el año 85. Esto es para el 25 de enero, ¿no? Es del 16 al 25 de enero, nueve noches, donde se va a juntar el pueblo chamamécero. Son nueve lunas, donde la ciudad queda prácticamente a oscuras por la fuerza del chamamé, que ilumina el anfiteatro donde miles y miles de personas se apretujan y dan rienda suelta para celebrar un rito musical correntino. Pero que tiene una expansión sostenida y enteramente llamativa, según van pasando los años. Vienen de distintos lugares. Vienen de las provincianías nuestras. La fiesta también tiene un llamado al Mercosur, creo que es la décima edición. Claro, participan brasileños. Sí, participan brasileños, paraguayos, uruguayos. Pero también de las provincianías argentinas viene mucha gente, viene mucha gente del sur del país. Gente, por lo general, gente afincada de nuestra región, del área guaranítica, como a mí me gusta denominar este costado del país, ¿no es cierto? Más allá de Corrientes, incluso. Más allá de Corrientes, porque el área comprende, ¿no es cierto?, la provincia de Corrientes, pero es más que la provincia de Corrientes, es todo el ámbito donde el guaraní tiene, ¿no es cierto?, su sustento, su basamento, y el idioma, y la música, y los modos, los modos de ser el ñandreco, como le decimos nosotros, nuestra forma, nuestra antigua forma, sigue vigente. Con características, siempre digo, hay que tener en cuenta que en toda la región, la inmigración, de los comienzos del siglo pasado, bueno, marcó a fuego toda la región. Corrientes permaneció casi como una isla en ese aspecto. No tuvo mucha afluencia inmigratoria. Y la afluencia que vino, ¿no es cierto?, se mimetizó con nuestra cultura. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Los veo en acción, ¿eh?, los veo en acción a los musiqueros y bailarines, y trato de arriesgar algunos descubrimientos muy primarios que me formulo sobre el chamamé. ¿Qué cosa tendrá el camino para el hombre soñador? Se lo pregunté a mi amigo, miró al cielo y se cayó. Sé que es una danza con raíces indígenas guaraníes, pero que ha recibido varias influencias. Primero de los jesuitas, de los españoles también, y influencia de los alemanes, sobre todo por el uso de acordeones y de bandoneones en los grupos. Ahora, ¿qué quiere decir chamamé? Esa palabra es otro cantar. Ahí se pelean los investigadores. Para algunos así se llamaba una tribu, y para otros el significado es más moderno, y en guaraní dicen que significa que es una música que está como a medio hacer, como que no está terminada, como que es muy espontánea. Muchas gracias. ¿Cómo está gente linda de Corrientes? Gente de todo el mundo. ¿Tienes ganas de cantar hoy? ¿Tienes ganas de cantar? Como sea, provoca en las nueve noches que dura la fiesta anual una gran manifestación de adrenalina en la multitud. De alguna manera uno se siente honrado de poder ser parte de estas 25 ediciones de la fiesta que vamos a tener en enero, y bueno, porque es la fiesta emblemática de los correntinos, es la fiesta grande de nuestra identidad, y los correntinos decimos que celebramos, porque para nosotros es una cuestión casi religiosa, es muy fuerte, es la celebración de nuestro modo de ser y estar como decimos acá en Ñandereco. Así que uno se siente honrado de poder ser parte de esto y haber visto los 12 últimos años, que es lo que me ha tocado estar como director al frente de la fiesta. Eduardo Sibori es el director de la fiesta y ha llevado al chamamé no solo a un gran reconocimiento interno, sino también lo ha llevado fronteras afuera de su provincia. Aunque la música siempre estuvo presente en todos los ámbitos correntinos, muchas veces fue observada como una manifestación artística menor, acaso por sus innegables orígenes guaraníes. Hoy el chamamé ha llegado al Teatro Vera, al pequeño como espectacular teatro clásico de la capital correntina. Un lugar sacramental, lleno de refinamiento, un venerable refugio centenario de las artes, que está reciclado a nuevo. Bueno, exactamente allí es donde los grupos chamaméceros, además de solistas y bailarines, tienen asegurado un calendario anual, junto a otras expresiones más esperables, en un sitio así como la música clásica y la ópera. Yo mismo me di una vuelta, y desde un palco pude observar el respeto y la admiración que sienten los correntinos por sus artistas populares. El chamamé llegó también al Teatro Clásico, por decir, al Teatro Vera. Claro, nuestro Teatro Vera, una sala tan hermosa que para nosotros es como nuestro Teatro Colón, es un poco la culminación, es la sala que representa el final de una carrera artística, la consagración. La cumbre. La cumbre. Y bueno, el chamamé tiene un par de ciclos importantísimos que diría que son dos de los andaribeles más fuertes que tiene el teatro. Por un lado, el ciclo con los artistas consagrados, y por otro lado, otro ciclo que nosotros llamamos los nuevos sonidos del Guarán. Es la nueva generación que tomó la aposta y está generando, a partir de nuestra música de raíz, está generando nuevos sonidos, nuevas cosas, pero que no dejan de tener un fuerte anclaje en lo que somos. Aunque la garúa, finita y molesta, no cede, tampoco las ganas de mostrar y enseñar los secretos de esta danza, varias veces centenaria. Los jóvenes se mueven con gracia en el patio de esa casona colonial de 1790, donde funciona el Museo de Artesanías de la provincia. De hecho, a un costado, los artesanos siguen trabajando en cintos y llaveros cuentaganados, mientras pispean lo que ocurre en derredor, y yo diría que se salen de la vaina por estar en el ruedo. Danza que es un derroche de garbo y don aire en las damas, y de gallarda postura y de gentilezas por parte de los varones. Una danza para descubrir, y eso es lo que hace el dueño de casa, Gabriel, director de cultura y promotor de la expansión. El chamamé, nuestra música, es algo muy fuerte para cada uno de nosotros, para todos los habitantes. Como decís, hay una superpoblación de músicos, y eso es, yo creo que no solamente la música, sino la poesía tan particular, la posibilidad de expresarlo también con el baile, que es con el tango, las únicas dos músicas que se bailan juntos, amarrados, y la verdad que hay una explosión en los últimos años respecto al chamamé, que vale la pena mostrarlo nosotros también, de pasar a ser el chamamé como una hermana menor del folclore, fue tomando cada vez mayor importancia, y por supuesto que la fiesta nacional del chamamé es una vidriera no solamente a nivel nacional, sino internacional. Nosotros el próximo año vamos a estar festejando las 25 ediciones de la fiesta nacional del chamamé, que es nacional y es del Mercosur, y tiene presencias del Brasil y de Paraguay, y también presencias de artistas no chamaméceros que se acercan a hacer chamamé. Hasta una rockera de alma como Patricia Sosa hizo delirar al anfiteatro tránsito Cocomarola de Corrientes. Nada les gusta más a los correntinos que los de afuera, o sea, los artistas que vienen de otro palo, se animen a interpretar su canto, su música, su danza, con respeto. Pero durante los días de la fiesta, todos ellos, los correntinos, digo, bailan por las calles, y allí no importa la edad ni la facha. Yo bailo, entonces, si cajo así, bailo, porque se encapera, y yo no la guardo. Por eso, lo limpio, cantando, me llena, solo, se lo cantería. ¡Viva! 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 Parece que le interesa mucho a la juventud, ¿no? No, este... Tiene payé el chamamé. Sí, ocurre que... Ocurre que el chamamé danza vigente, ¿cierto? Está en la danza en ascenso, no, no... Tiene un piso, pero no tiene techo. El techo se lo pondrá no sé quién. Ahora, lo que uno no se imagina es que el chamamé es un imperio territorial y cultural que arrasó con las fronteras y que ya dejó de ser solo la manifestación artística de una provincia. Por ejemplo, en enero llegan barcos embanderados desde Paraguay para participar de la fiesta. Pero eso es solo una parte porque también desde muchas provincias argentinas vienen los fanas del chamamé desde Chile y desde el sur de Brasil donde también esta música, esta danza tiene una potencia tremenda. Yo que estuve en paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Acá acuñamos un término y hablamos de la nación chamamesera. Y la nación chamamesera para nosotros es toda esta gran zona en la que compartimos esta música, esta danza y esta poesía que nos identifica, que nos une, que tiene raíces culturales comunes. Y es grande, ¿no? Y es enorme, es muy grande, es todo, básicamente todo el litoral argentino incluyendo la provincia de Buenos Aires, todo el conurbano es fuertemente chamamesero, todo Paraguay, todo el sur de Brasil y el norte de Uruguay y aún parte de Bolivia. Como en muchos otros lugares de la Argentina, también en Corrientes la música se mezcla con la religión. Y en la fiesta del chamamé no podía estar ausente la Virgen de Itatí, célebre por la multitudinaria procesión que se desarrolla para homenajearla una vez al año. Pero su imagen también preside desde el inicio esta fiesta. Los chamameseros la llevan en andas al escenario donde un cura bendice el anfiteatro y las tablas donde se va a desarrollar toda la fiesta. Y así empieza todo. Lo demás es lo que ve don Julio Cáceres desde el escenario al que no ha faltado nunca en 24 años. Yo me ubico en los dos lados porque cuando me toca actuar estoy en el escenario pero todas las noches de la fiesta estamos con los amigos compartiendo desde la... ¿Y qué es lo que ves y qué notas? Y veo la alegría fundamentalmente la alegría la emoción también. Hay gente que se emociona mucho cuando escucha ciertos temas. Y que bailan ahí. Y bailan allí y bailan como ante un... Si nosotros estamos acostumbrados esto también es una tradición que viene posiblemente de las viejas reducciones a bailar delante de nuestras imágenes sagradas. Se baila delante de la Virgen de Itatí y se baila con respeto. ¿No es cierto? El chamamé es una música que inspira muchísimo respeto. Si uno quiere saber algo más sobre el chamamé va a descubrir cosas sorprendentes en esta danza que se baila los dos amarraditos de botas y alpargatas y a la que te criaste no más. Habrá puristas claro que le busquen la vuelta a la técnica del baile pero... pero eso la verdad mucho no importa. Se baila como se siente. También es cierto que no hay un solo chamamé. Se podría decir que en cada punto cardinal de la provincia y aún en Paraguay se toca se canta y se baila con diferencia de matices. Lo importante es que el chamamé está más vivo que nunca. ¿O sea que está encarnado el chamamé en el correntismo? Está encarnado e involucra todo. Tiene que ver con su paisaje tiene que ver con el río tiene que ver con el baile tiene que ver con la poesía tiene que ver con la religión y la religiosidad. Es toda una mezcla que se hace muy armónica en el correntino. Parece una gran melange pero no lo es en el correntino se da el crisol que ubica cada una de esas cosas en su lugar y le da muchísima fuerza. Uno puede no sentirse que es parte de una realidad mucho más grande que uno mismo. Uno está siendo parte de un gran pueblo que sueña canta baila. Suerte. Gracias. 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 Y volverá a hacerlo como todos los años a partir de la segunda quincena de enero. Al día siguiente bien temprano después de una gran historia con el chamamé me fui todavía con el cielo encapotado y una persistente llovizna a conocer una ciudad junto al río que está a unos 40 kilómetros de corrientes. Igual avancé porque el pronóstico del tiempo era favorable. A paso de la patria se accede después de cruzar un portal de bienvenida adornado con motivos que denotan su condición de pueblo de pescadores y de antigua tradición. Un par de horas más tarde ya ha pasado el mediodía se hizo el milagro. El cielo se abrió se despejó del todo y la gente los locales y los forasteros porque era sábado y había visitantes se volcó en masa hacia las amplias playas que dan al río. Allí precisamente estaba el local de la repartición de turismo. No me fue muy difícil proponerle a Estela Maris la directora hablar al aire libre a pesar del viento porque precisamente ella está muy orgullosa y enamorada del lugar donde vive que a la vista es uno de los mejores escenarios que conozco sobre el río más importante del país. Es una villa turística que representa toda la región del nordeste es el punto álgido para todas las provincias del nordeste. En principio tenemos todos los fines de semana tenemos de corriente capital y de resistencia y del interior del Chaco pero también tenemos este año la oportunidad de muchas visitas de Paraguay de Asunción de Encarnación y de Brasil no solo del sur de Brasil sino tenemos gente hasta de San Pablo. según el censo último tenemos 10.000 habitantes que viven acá muchos de otros de otras localidades vinieron se enamoraron y ya compraron una casa y se quedaron a vivir acá por la tranquilidad y la posibilidad de hacer una vida distinta. En Paso de la Patria hay una costanera sinuosa con casas de veraneo y todos presumen que es el paraíso de la pesca del dorado. De hecho en la entrada del pueblo hay una escultura alegórica. Mucha gente trabaja como guías de pesca o más ampliamente como guías de turismo. Bienvenido Mario ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tu lancha? Sí. Con la embarcación hacemos los paseos en Nauti. ¿Nos vamos? Sí, adelante. Hoy el día se volvió soleado y con una brisa sostenida brisa resabio de la tormenta por eso las aguas están agitadas y de color pardo cuando en realidad según Estela Maris en este lugar se ven de color azul. Sí, el agua es azul aunque no lo crean es cristalina y se puede ver perfectamente los cardúmenes de peces o cuando uno mismo entra ve sus pies en la arena así que es una bendición de Dios porque es solamente este tramo que disfrutamos de ese tipo de agua ya que más abajo justo impacta el río Paraguay que va bordeando claro viene sucio porque tiene agua del Bermejo entonces viene bordeando la isla del Cerrito y se encuentra con el río Paraná y ahí ensucia hasta abajo hasta Buenos Aires en el banco de arena hay un extremo que se puede ver los cardúmenes de peces ojalá que hoy lo puedan ver cazando su presa hay algo ecológico algo natural tiene un kilómetro de ancho y tiene tres kilómetros de largo comúnmente depende de la altura del río y no se para de la parte de Paraguay porque nosotros tenemos en frente Paraguay en frente efectivamente hay un banco de arena donde se ve como los jóvenes embolsan el viento en velas multicolores supongo que para desplazarse por el agua con tablas o algo similar ya iré por allá exactamente después de que Estela Maris termine de definir las bondades de su pueblo también hay vuelo en parapente flybo también el que le gusta la aventura después también hay kayak hay bananas durante el verano para hacer moto náutica para hacer hay un catamarán que lo tenemos a partir de principio de este año en el cual lleva 30 personas y hace un paseo náutico también por la orilla de nuestro paso de la patria hay cabalgatas que están organizadas y guiadas al inicio de paso de la patria que se pueden hacer diurna o nocturna cuando hay una luna llena también los llevan nacer este es un lindo espectáculo una linda vivencia así que bueno está creciendo pasó la patria a la vera del río todo el mundo quería tener su terreno con salida al río ahora ya no hay más obviamente todo esto era bosque y sin embargo se fueron abriendo calles para la gente que quiere vivir cerca del río y escuchar este hermoso ruido la tarde ya radiante convoca a nuevos vecinos a la orilla y hasta las mascotas parecen felices con la idea de sus amos de pasar un lindo día de playa era hora de dar una vueltita por el río el banco de enfrente me estaba llamando el lanchero señala la línea que separa las aguas de los ríos Paraná y Paraguay acá se enfoca el Paraguay en el Paraná y estas son todas costas del Paraguay todo esto es jurisdicción paraguaya en este momento donde estamos si acá al frente al fondo ya es el río Paraguay habitualmente Alejandro lleva a pescadores fanáticos del aguerrido dorado pero ahora estábamos en época de veda y hay que cuidar el recurso dice pieza grande hoy en día un pescador puede sacar con carnada viva o carnada artificial un subida aproximadamente 50 60 kilos que es lo más lo que más variedad de esas piezas se puede encontrar hoy en día antes era común un subida de 70 80 kilos ah si que paso los han pescado mucho no lo dejan crecer el sábalo que es el forraje del río tenemos cada vez tenemos menos y el sábalo del sábalo se alimenta el dorado el subida y la mayoría de los peces también que se alimenta de eso y en este momento nos estamos viendo no tenemos la reproducción continua de los sábalos acá acá enfrente lo que nosotros tenemos es la famosa isla del cerrito del chaco es esta que tenemos acá enfrente esto que era acá era un leprosario acá estaban los enfermos del lepro acá vivían los leprosos hasta que hasta que año más o menos y hasta el año 1974 aproximadamente la época de perón la última época de perón la última el último gobierno de perón y ahí cuenta la historia cuenta la gente de la isla que había una orden del gobierno que le dividan a los enfermos lepros un grupo que le lleven al sur y otro grupo que le llevan hacia el norte le iban a llevar a la parte de Córdoba y como acá estaba toda la producción de la gente de la isla de los enfermos lepros ellos tenían su panadería ellos todos sus necesidades tenían en la isla ellos vivían de su propia claro no podían tener contagiarse salir el enfermo lo aislaban ahí y tenían familia tenían familia entonces cuando le iban a separar el enfermo cuenta la historia la leyenda que escribieron una carta donde maldecían la isla ¿por qué? y maldecían la isla por lo que le estaban haciendo en ese momento de separarle de llevarle a un grupo llevarle para la parte de Córdoba y al otro grupo le llevaban para la parte del sur del país entonces ellos escribieron una carta maldiciendo la isla y enterraron en la isla esa es la leyenda que cuenta la gente de la isla del Cerrito que por eso ellos creen lo que habitan en la isla del Cerrito creen que la isla del Cerrito nunca crece y continuamente continuamente al haber creciente hay un puente que se llama el puente San Pedro y la isla queda aislada cuando crece el río Paraná el puente San Pedro se corta por la creciente del río entonces la isla del Cerrito queda aislada y nosotros la gente de Paso de la Patria le cruzamos en embarcaciones vamos y le venimos le llevamos le traemos es más en el 2010 vino hasta el gobierno del Chaco le puso colectivo o sea o sea que quien sabe la maldición existe ellos creen que sí que por eso que ellos siempre tienen continuamente la creciente el río continuamente o sea que les va mal sí les va mal nuestro capitán ha detenido la lancha entramos en un lugar ya mucho más calmo del río el día es brillante ahora y hay mucha gente joven pasándola muy bien en tierra firme tanto como jugando a surfear práctica que según el lanchero se llama kitesurf después de la navegación me fui a caminar por la costanera la gente seguía disfrutando de la tarde el sol brillaba sobre el lomo del río cerca de la costa había un punto de observación una altura con un monolito que recordaba la campaña del general Mitre como jefe del ejército tripartito que enfrentó a los paraguayos en la guerra de la triple alianza es más desde aquí cruzó para la ofensiva que definió una guerra que sin dudas era absolutamente desigual parece que antiguamente este lugar fue un lugar de observación muy alto un médano alto que sirvió como trinchera u observatorio a las tropas aliadas de algún modo de este episodio tomó su nombre el pueblo paso de la patria lo usaban como paso antiguamente y fue un referente en la en la guerra de la triple alianza el pueblo que está enfrente en paraguay se llama paso patria paso patria antes de irme volví cerca del muelle donde había embarcado había allí un sencillo monumento en una placita que recordaba la letra de una canción y que paso de la patria la ciudad había adoptado como un himno yo que estuve en paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores otro día otra vez el cielo encapotado voy manejando por la ruta 43 he salido desde corriente ruta que por acá muchos llaman con gran sentido del humor ruta freddie mercury solo porque algunos todavía recuerdan el día aquel que la voz del grupo queen tuvo que parar a cambiar un neumático de su auto y fue reconocido por los vecinos en esa tarea tan poco asociada a un divo del rock como freddie en la ruta freddie mercury a veces llueve a veces el cielo se despeja típico clima subtropical corrientes me ha recibido con un clima yo diría indeciso aún así hay que seguir trabajando y mi última historia tiene que ver con el encanto de santa ana un pueblito de menos de 3000 habitantes absolutamente encantador un día como el de hoy la lluvia intermitente no hace otra cosa que acentuar su melancolía santa ana de los huácaras tal el nombre completo la plaza central está rodeada de casas coloniales arquitectura muy difícil de encontrar en el país por lo menos en proporción a lo que es el resto del pueblo y para abundar en este aspecto que mejor que hablar con un arquitecto que lo frecuenta y lo valora tiene que ver con esta persistencia de una tradición arquitectónica que es característica no solamente de corrientes sino de toda el área guaranítica y que por suerte en algunos pueblos de corrientes todavía persiste y que santa ana tiene esta particularidad de mantener la arquitectura colonial de las casas de galería al exterior una tradición que siguió con algo del siglo XIX con la galería en la que estamos que si bien es una arquitectura del siglo XIX tiene esta tipología o mantiene la tipología de galerías al exterior y que también por suerte la arquitectura contemporánea en muchos casos mantiene así que hay una continuidad de una tradición con la posibilidad de contar de qué manera vivíamos los correntinos en la época colonial y es bien notable en este pueblito sobre todo en los alrededores de la plaza central las casas tienen las cabreadas y los dinteles torcidos por el mero curso del tiempo pero resisten lo mismo que las tejas que fueron moldeadas en los muslos de los constructores nativos y hasta se observan los viejos palenques para las caballadas ver todo esto representa para mí un curioso salto al pasado esta existencia de arquitecturas muy modestas con una galería al exterior que conformaba lo que se llaman manzanas islas que permitía una circulación por toda la manzana y protegía del calor de las lluvias también era muy acorde a la manera de vivir extrovertida que tenemos los correntinos y también era una protección a la arquitectura de tierra frente a tantas lluvias estas galerías conservaban las paredes de tierra tiene una muy linda capilla y está muy colorida si la capilla es de mediados del siglo XVIII y se mantiene en líneas generales de qué manera de lo que como era originariamente y además también muchas de las casas que ustedes ven en torno a la plaza son coloniales y son del siglo XVIII comienzos del XIX y tiene que ver con la fundación de este pueblo Santa Ana de las Huácaras se funda hacia finales del siglo XVII como una reducción franciscana los Huácaras eran oriundos de una población que no avanzó en la provincia del Chaco en Bermejo estos indígenas que vivían allí fueron trasladados en reducción franciscana a corrientes en este lugar y así de alguna manera se fundó esta localidad que persiste hasta el día de hoy con muchas de sus casas con la capilla y también con muchas de sus tradiciones habituales dentro de la capilla se destacan varias imágenes sobre todo la de la Virgen Dolorosa realizada artesanalmente por los aborígenes su construcción data de 1771 cientos de artesanos Huácaros trabajaron supervisados por los franciscanos y cada rincón cada columna el austero púlpito en fin todo el mobiliario y las entradas de luz denotan precisamente la permanencia del estilo arquitectónico dominante en Santa Ana y en tren de rescatar Gabriel me guió hasta el ingenio que está en las afueras de Santa Ana queda en pie la chimenea de la vieja fábrica pero los campos de cañaverales han desaparecido para siempre ahora es una buena historia que desarrolló ante mí un vecino que no quiere dejar en el olvido su riqueza este se llama ingenio primer correntino bueno lo que queda lo que queda del ingenio y cuánto tiempo funcionó esto y esto funcionó mucho tiempo más de 50 años y se terminó la historia cerca de los años 50 50 y pico y de quién era esto esto era de Adriano Nalda un inmigrante vasco viejo que vino a corrientes se asentó en capital tuvo mucho campo y bueno y tuvo la visión de poner este ingenio azucarero claro uno habla de ingenio azúcar ¿no? de azúcar azúcar y algunos derivados acá había cañas tostadas caña común que era la caña blanca ah la bebida claro alcohólica la bebida alcohólica Juan Moreira era la marca Juan Moreira se llamaba Juan Moreira muy buena calidad y la producción de azúcar y algún que otro alcohol para para otros destinos en viejas fotografías que vi en el museito de Santa Ana se observa el ingenio en sus tiempos dorados la chimenea limpita de árboles y también algunas botellas de la caña con ese nombre de gaucho matrero Juan Moreira ¿y por qué terminó? la fábrica fue expropiada en épocas del gobierno de Perón se expropia y pasa a una administración del Estado Nacional este y hay una ley agraria que divide los cultivos en la Argentina sacan los cítricos las cañas bueno y la caña se lleva a la zona de Tucumán y eso hizo que la fábrica y otras cuestiones como la administración y demás fuera perdiéndose la fuente de trabajo digamos como ha crecido el árbol por dentro de las construcciones derruidas que hizo el hombre es absolutamente sorprendente la voracidad vegetal se ha extendido por el ingenio en ruinas sin embargo algunas casas están en pie como la del dueño y su familia de dos plantas y cerca de ella el edificio de una sola planta con una amplia galería camino por el silencio del ingenio muerto el sonido del trabajo mutó en un silencio inquietante la selva se apropió de todo y es hábitat de los nuevos habitantes la fauna oculta que tal vez me observa desde la espesura el trencito fue el medio indispensable para sacar la producción y llevar la corriente y llevar la corriente gran parte del funcionamiento del tren era intercambiado con el funcionamiento del ingenio el ingenio era su medio de sacar la producción y el tren justificar su funcionamiento por esa producción que era en su momento muy importante económicamente el trencito es una reliquia que está en Santa Ana quedan dos locomotoras y unos vagones que fueron rescatados a tiempo para lucirlos por lo menos ah y alguna foto también en blanco y negro donde se lo ve como como un juguete grande en el trencito económico viajar era una aventura pero una aventura a 20 kilómetros por hora veo las rejas que cubren las ventanas de la galería por aquella época no había soldadura eléctrica era todo remache de forja ahora el broche de oro de esto es una anécdota que involucra a los ares ¿cómo es esta historia? entre las particularidades y notorias de la producción del ingenio primero azucarero cuentan que se producía un estilo de vodka muy particular porque era derivado de la caña de azúcar que no es común muy refinado muy refinado y cuentan que tenían una exclusividad solo para la familia Romanov que era la familia del zar de Rusia venían vedores cataban el producto y si reunían las condiciones se sellaban se lacraban y se enviaban a Rusia estamos hablando de los ares Nicolás II antes de la revolución bolchevique antes de la revolución eran principios del siglo o finales del siglo anterior ya estamos en el XX acá le mandaban en barriles el vodka que tomaban en Rusia sí cuentan que eran barriles de 5 litros hay algunas piezas por ahí que todavía andan perdidas pero bien conservadas después me demoré en viejas historias en un bar frente a la plaza de Santa Ana con Gabriel él tenía claro que había un abanico de legados y tradiciones que eran esenciales para afirmar la correntinidad el chamamé del que hablamos al principio el idioma guaraní y también este último viaje a Santa Ana que nos gratificó por la preservación del patrimonio arquitectónico los correntinos me dio la sensación de que comprendieron que la arquitectura tanto como el canto y la danza tanto como la historia también son turismo y el turismo mueve la economía me dije déjenlo a este pueblito antiguo y nostálgico entonces quién diría ¿no? que el pasado en Santa Ana es el recurso del futuro Chevrolet Find New Roads desde la noche